Ante la denuncia y la acción que tomó José Danilo Martínez Guevara de encadenarse a las afueras de un edificio de la ciudad de Pereira, manifestando que en repetidas ocasiones algunos de sus derechos habían sido vulnerados, ya que había recibido agresiones tanto físicas como psicológicas de los servidores públicos. Ante esto, consultamos con la Policía Metropolitana de Pereira, quienes realizan la invitación para que el señor se acerque al comando. Estamos identificando esta situación a través de redes sociales, nos dimos cuenta, invitamos a este ciudadano para que pase por el comando de la Policía Metropolitana, nos cuente cuál es su problema y de esta manera poder canalizar realmente qué situación se le está presentando a él, ya que de pronto no es específico en el tipo de lesiones o agresiones que ha recibido por parte de la Policía o de la Fiscalía. Mientras avanzan las investigaciones por parte de la Policía, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo evaluarán el caso y en caso tal de que se confirmen dichas agresiones, tomar las acciones correspondientes.